Pues, que yo te recomiendo el mechorreo, a ver pues, que fue lo que dijo eso, que fue lo que dijo, ¿a que fuiste? Yo también hice lo, a ver pues, a ver, a ver, y dice Una clave, 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 una clave Y yo también hice lo, a ver, ¿no? Y yo también hice lo que dijo, ¿no? Y yo también hice lo que dijo, a ver, y dice Que yo también hace así Con su vida Con su vida Con su vida Y yo también ¡Un disco! ¡Un disco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!